Te perdiste Te perdono el montón de palabras que has soplado en mi oído desde que te conozco Te perdono tus fotos y tus gatos, tus comidas afuera, cervezas y cigarros, es más Te perdono andar como tú andas, tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo Te perdono los cientos de razones, los miles de problemas, sin fin Te perdono no amarme, lo que no te perdono es haberme besado con tanta alevosía Ya tengo testigos, un perro, la madrugada y el frío Y eso sí, que no te lo perdono pues Si te lo perdono, seguro que lo olvido Te perdono, seguro que lo olvido Te perdono los cientos de razones, los miles de problemas, sin fin Te perdono no amarme, lo que no te perdono es haberme besado con tanta alevosía Ya tengo testigos, un perro, la madrugada y el frío Y eso sí, que no te lo perdono es haberme besado con tanta alevosía Si te lo perdono, seguro que lo olvido Te perdono, seguro que lo olvido Te perdono, seguro que lo olvido Te perdono, seguro que lo olvido